Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les estoy grabando desde el auto porque me estoy yendo a vacunar. Esta es la tercera vez que venimos, así que nada, dicen que la tercera es la vencida, así que espero que me puedan dar la vacuna. Vean cómo está el cielo. Me parece que se va a alargar una tormenta hoy. ¿Por qué no? Porque por ahí me den la vacuna de una vez por todas. Así que, bueno, nada, estamos por llegar, así que les voy a contar a la vuelta. Bueno, gente, ya me pusieron la vacuna. Me pusieron la de Spunik, así que nada, ya la tengo. Estoy contenta porque no me dieron la AstraZeneca que supuestamente me iban a dar esa. Así que, bueno, nada, ya estamos. Ya me dieron la primera, falta la segunda. Listo. No sé si la tercera también. Así que, bueno, una vacuna menos. Bueno, ahora estamos yendo a comprar unas cosas y, nada, después les sigo grabando. Ay, chicos, miren, acá hay un hotel re lindo donde venimos a comprar. No sé por qué hay un hotel acá, pero bueno. Después de ir a comprar las cosas que necesitábamos, fuimos a pasear por el shopping del supermercado. Miren lo hermoso que es. Tiene un montón de cosas re lindas. Y nada, queríamos pasear un ratito para mostrarles, compartir con ustedes un poquito de cómo es el shopping del lugar donde siempre vamos a comprar. Es hermoso y es muy grande. Y, bueno, a nosotros nos encanta. Siempre quise sentarme acá en la silla esa masajadora, pero bueno, nunca me animé a que me lo muestren. Emma se re durmió ya desde cuando estábamos saliendo del super, se palmó. Porque, bueno, igual ese día no estuvo durmiendo nada. Bueno, ahora nos estamos yendo. Ya estamos por salir. Miren la nube esa negra. Se va a alargar una tormenta. Miren, justo se largó cuando llegamos al auto. Fíjate re bien. Y bajó. Cris se está mojando porque la está poniendo. Ay, yo me voy a poner. En el coche. Y, bueno, chicos, ya estamos regresando para nuestra casita. Vamos a cenar algo rico. Vamos a ver ahora qué vamos a cocinar. Bueno, ya llegamos a casa y Cris hizo un quiso que está riquísimo. Mientras miramos una peli en Disney. Siempre que comemos miramos una peli o una serie o algo. Después tomamos el lado que sobró del día de ayer. Mientras miramos una serie en Netflix. Arkane se llama, que es de LOL, que nos encanta. Que, bueno, es nuevo y nada, está muy bueno. Con Cris nos hicimos unos choripanes y hice papitas. Cris hizo una salsa criolla que estaba muy, muy rica. Y, bueno, hace mucho que no comía. Hola, gente, ¿cómo están? Hoy ya es domingo 14 de noviembre. Así que, bueno, como estuvieron viendo, estuvimos comiendo unos choripanes. Cris se mandó una salsa criolla que estuvo riquísima. Y, bueno, yo también hice unas papitas. Así que, nada, comimos súper, súper rico. Hace un montón que no comía choripán, que no comía chorizo. Así que, bueno, ya sabemos que no es sano, pero hace un montón que no comía. Bueno, hace como un año más o menos, no me acuerdo ya. Estuvo muy, muy rico. Chicos, como hoy es el día de votación, yo no pude votar. Si bien tengo el DNI de acá, que ya lo tengo, ya me lo dieron. No pude ir a votar porque sigo apareciendo en el padrón electoral de Buenos Aires. Así que, nada, tuve que ir a la comisaría a pedir un certificado de... Que estoy a muchos kilómetros de distancia del padrón electoral donde me tocó. Así que, bueno, miren, este es el certificado. ¿Qué me dieron? Estoy con mucho dolor en el brazo donde me pusieron la vacuna, que es justo donde está Emita. La verdad que ese es el único síntoma que tengo hasta ahora. Ayer me dolió mucho la cabeza, pero ahora me duele mucho el brazo nada más. Espero que en la semana no me dé muchos síntomas, por favor, porque estoy sola con Emma. Cris se fue hace unas horas ya. Así que, bueno. Bueno, nada, chicos, ya hice un reclamo en la página de ANSES del gobierno. Bueno, así que, bueno, nada. Me dijeron que a partir de la próxima votación ya me van a cambiar el domicilio acá, por fin. Así que, bueno, hoy no pude votar. Pero, bueno, tuve que ir a pedir el certificado igual. Bueno, recién la dejé a Emita en el cochecito porque no podía estar grabando con ella. Lo que pasa es que la tenía encima porque estos días está tremenda. No quiere que la deje ni un segundo sola porque, no sé, se pone a llorar y está muy fastidiosa. Le agarró la mamita y siempre le pasa eso, tiene sus días, pero bueno. Saben que, nada, acá me regalé un poco el pelo porque tenía todo un desastre. Saben que me olvidé de mostrarles. Me regalaron este barbijo que está re bueno porque acá se puede regular a tu medida. Y la verdad que me encantó porque respiro mucho mejor que con el barbijo común que tenía. Y Cris me contó que estos usan los doctores y que, en realidad, estos tendríamos que usar porque te protege muchísimo más que los normales. Y, nada, yo, o sea, estas cosas yo no estaba enterada porque, o sea, no me pongo a investigar esas cosas. Pero él como está en la fuerza aérea y ya tiene uno ya como que sabe. Así que, bueno, nada, me encantó, me encantó este barbijo. Les juro que lo amo porque encima respiro mucho, mucho mejor. Así que si pueden comprarse estos, están geniales. Igual no sé si ustedes siguen usando barbijo porque, bueno, como vieron, hay mucha gente que ya no usa. Pero yo sigo usando porque ayer recién me di la primera dosis y hasta que no tenga la segunda dosis no voy a dejar de usar el morbijo. Hay que cuidarse, así que, bueno, nada. Acá de mi tienda me estoy haciendo una chocolatada y voy a comerlo con este budín. Que lo encontré en el súper, que ya hay un montón de budín, es fan dulces de Navidad y todo eso. Así que no, me traje uno que igual hace mucho era como budín. Así que voy a merendar esto. Y, bueno, me parece que les voy a estar hablando mañana porque ahora, nada, estoy re cansada y todavía tengo cosas que hacer. Así que, bueno, me parece que les voy a terminar de grabar mañana. Hola, gente. ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día. Hoy es lunes 15 de noviembre. Y les estoy hablando desde acá con esta caja hermosa que me mandó una suscriptora. Esta cajita se la mandó para Aimita. Es un regalo de parte de ella. Y, nada, la verdad que es un amor de persona porque se nota el cariño que le tiene Aimita. La verdad que se nota mucho el cariño que nos tienen del otro lado. Así que, bueno, estoy muy agradecida por este regalo que le dan a Aimita. La suscriptora se llama Vero. Ahora les voy a contar un poquito más. Pero primero voy a abrir esta caja con ustedes. Les voy a mostrar lo que tiene. Así que, bueno, empecemos. Tiene este cambiador hermoso que ahora les voy a mostrar. Miren lo que es. Es hermoso. Me encanta. El diseño, los dibujitos. Qué hermoso. La chica que me mandó estos regalos se llama Vero. Y, bueno, hace todo esto a mano, chicos. O sea, la verdad que se pasó. Se pasó, se pasó. Acá hay otro cambiador. Y este es de color negro. Que, nada, tiene una florcita celeste y rosa que también está hermoso. Miren. Emma no tiene cambiador. Se la rompió a los tres meses. Y tres, cuatro meses, no me acuerdo bien. Creo que a los cuatro. Y no tenía cambiador, así que le viene de diez esto porque no tenía. Y tenía que andar poniendo sábanas para cambiarla y así, para que no se ensucie. Para que no se ensucie la zona en donde la cambiaba Emma. Y también envió portachupetes. Miren lo lindo que son. Son hermosos. Y a Emma le viene re bien porque... Porque, ahora les voy a mostrar. Le voy a poner este. A ver si lo tengo por acá. Emma primero rompió el ganchito. Que creo que estaba por acá el ganchito. Bueno. Tenía... Ah, no, ya me acordé. Tenía un ganchito que, bueno, miren. Emma rompió el pescadito que iba acá. Que iba pegado acá. Así. Y en el pescadito también había un ganchito. Que es con el que se engancha la ropa. Y bueno. Me lo rompió todo. No sé qué pasó. De un día a otro me desperté y ya estaba todo esto así. No sé. Y bueno. Así que nada. Este es el único que tenía. Desde que nació. Lo voy a guardar de recuerdo. Ahora lo voy a pegar. Y lo voy a guardar de recuerdo. Así que estos portachupetes le viene súper súper bien. Y nada. Estoy muy contenta porque... Nada. Ustedes saben que es complicado el tema. Para comprar cosas para los chicos hoy en día. Y también envío todos estos baberos. Que estos baberos, Emma, no tienen. Son para comer. Miren. Son así. Está hermoso. Ese es de una lechucita. Acá tenemos uno de un hipopótamo. Y este es de... No sé qué sería bien. Un oruga. Un animalito. Pero la verdad que está hermoso. Y bueno. Le viene re bien a Emma. Porque estos así. Estos son para comer. Y no tenía. Para que no se ensucie la ropita. Ahora les voy a mostrar. Porque bueno. Ustedes saben que... Yo le había comprado a Emma un pintorcito. Que es este. Que es el de frutillas. Pero ven que es como largo acá. Como mangas largas. Y ahora como hace mucho calor. Y más que nada acá en Córdoba. Como que... Pobrecita. Se mueve el calor. Entonces le viene súper súper bien los baberos. Esto más bien lo voy a dejar para invierno. Igual también es más grandecito. De la medida de Emma. Así que más para adelante. Así que le viene súper bien. Y también estuvo enviando estos baberitos. Que están hermosos. Miren. Tienen acá animalitos. Este tiene una florcita. Este también tiene otro animalito. Que bueno. Ahora los voy a lavar. Y bueno. Tienen así. También dice Velo acá arriba. Que es la marca de ella. Porque como les había dicho anteriormente. Ella hace todo a mano chicos. Todo esto lo hace ella. Y nada. Ahora lo voy a lavar. Y voy a ponerle este a Emma. Ya se lo voy a poner. Y nada. Les quiero contar. Que ella tiene su Instagram. Tiene una página de Instagram. En donde publica todas estas cositas lindas. Todo lo que ella hace. Además de hacer cositas para bebé. Además de hacer cositas para bebé. También hace materos. Hace cositas muy muy lindas. Es una emprendedora. Que hace estas cositas. Hace más de 10 años. Así que por favor. Vayan a seguirla en Instagram. Por acá abajo. Seguramente ya estaré dejando. Página. Y vayan a seguirla. Por favor. Vayan a apoyarla. Y también. Les voy a dejar el canal de ella. Porque también tiene un canal de YouTube. Sube videos. Mostrando. Como hace cada cosita. Muestra. Como hace los baberos. O los portachupetes. Escarpines. De todo. Hace de todo. Así que también. Las invito a que la sigan. Y bueno. Nada chicos. Esto fue. Todos los regalitos. Que le mandó a Emita. Y. Vero. La verdad. Que te quiero agradecer. Muchas muchas gracias. Por los regalos. Que le diste a Emita. Se nota. La verdad. Que sos una gran persona. Y que le tenés mucho cariño a Emma. Y la verdad. Que le viene. De 10. Los regalos. Porque. Bueno. El portachupetes. Se le rompió. El cambiador. Tampoco tenía. Así que. Le viene. De 10. Así que. Muchas muchas gracias. De corazón. Me encantó. Todos los regalos. Están hermosos. Sin palabras. La verdad. Que te pasaste. Y bueno. Como ya te había dicho. Haces cositas. Muy lindas. Todo lo que haces. Es hermoso. Así que. Te re felicito. Por lo que haces. Está todo muy hermoso. Bueno. Miren. Acá ya le puse. El chupetito. Miren. Qué bonito que está. Le queda hermoso. Me encanta. ¿Te gusta, hija? Sí. Está acá jugando en el cochecito. Miren lo que le enviaron. Los abuelos de Emma. Está hermoso. Esta alfombra. Siempre quise que Emma tenga uno. Y nada. No lo puedo creer. Chicos. Estoy re feliz. Es como si fuera para mí. Pero bueno. Ahora se lo voy a armar. Y se los muestro. Ese ruido de fondo. Es Emma que está jugando. Jugando con ese cascabel. Que hace ruido. Lo armé. Chicos. Miren qué hermoso que está. Acá está Dimita. Que le puse una almohadita. Porque todavía le cuesta sentarse. Pero nada. Me pongo acá con ella. Me siento con ella. Y ahora vamos a jugar. Y después de jugar. Bueno. Vamos a bañarnos. Y bueno. Está hermoso. ¿Te gusta mami? ¿Sí? ¿Te gusta mi amor? Me pongo re feliz con estas cosas. Me encantan. Y ahí agarró la florecita. Todo se lo mete en la boca. Chicos. Todo. Tengo que comprar un mordillo. Y bueno gente. Si ven esta cara de dormida. Es porque hace un ratito que nos levantamos. Hasta acá llegó el video de hoy. Gracias por los regalos. Gracias por estar del otro lado. Apoyándome siempre. Gracias por el cariño que nos tienen. Gracias por estar. Así que bueno. Espero que tengan una hermosa semana. Y los veo en el siguiente video. Los quiero un montón. Adiós. 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 Adiós.